No está grabando. Bueno, agarramos esto y esto, si llegamos al medio, si agarramos esta, esta va a estar acá. Pero no significa que gane a este, si este llega hasta el lugar de este, hasta este lugar gana. Igual con el otro. Acá está la otra bandera. Las desbloqueos van a estar en estas. Estas van a estar las que te quitan turnos. ¡Ay! Quita el turno. Esta, acá te quita. Te quita el turno. Y no había otra.